Lo último en Noticias Caracol. Está pasando, usted lo está viendo en Noticias Caracol, es esto, un accidente de un bus de Transmilenio en el sur de Bogotá. Julián Ríos nos cuenta, Julián. Efectivamente nos encontramos aquí en la autopista sur y hace pocos minutos acaba de registrarse este accidente. Ustedes están observando un bus articulado del servicio de Transmilenio se ha partido en dos, producto al parecer de un choque con otro articulado. Las autoridades están investigando a esta hora, los bomberos están trabajando acá con varias ambulancias que han llegado aquí para trasladar a varios heridos. Hay por lo menos cinco ambulancias trasladando a por lo menos 15 personas que están siendo valoradas por los médicos. Está la policía de tránsito y ustedes observan el bus de Transmilenio. El articulado quedó totalmente partido en dos. Están los organismos de socorro en este momento arreglando aquí la avenida para poder darle paso nuevamente a los otros articulados y la investigación empezará para establecer por qué se registró este accidente. Aquí nos encontramos con el señor comandante de bomberos. ¿Por qué se registra este accidente? Y vemos que un bus articulado quedó dividido en dos. Sí, buenos días. Somos activados aproximadamente hace unos 20 minutos. Al llegar al sitio vemos un articulado que está partido en la parte de la mitad. Según lo que manifiesta en el momento del choque, el articulado se partió. Llegamos a atender a los pacientes. Tenemos nueve personas aproximadamente. O sea, el articulado se parte no producto de un choque, sino que el articulado por producto del choque se parte. ¿Los heridos dónde están siendo trasladados y cuántos heridos hay? Ya aproximadamente tenemos nueve heridos, ya tenemos ocho o nueve ambulancias que están siendo valorados. Hasta el momento no han trasladado a ningún paciente. Bueno, muchas gracias. Mira, hay varias personas que están llegando aquí a averiguar por los pasajeros del bus. Ustedes pueden observar, aquí hay un señor averiguando por una de sus familiares. Y ustedes ven exactamente cómo quedó el bus en este momento. Divido en dos es uno de los buses articulados aquí sobre la autopista sur en la estación, más exactamente la estación Alquería. En este momento hay por lo menos unos cinco ambulancias que están recogiendo los heridos. También está el personal de Transmilenio recogiendo aquí las investigaciones. Y hay personal de bomberos que está haciendo en este momento el arreglo. En este momento no hay circulación de los buses articulados para las personas que nos están escuchando. Pero aquí vemos a una de las auxiliares de las ambulancias. Vamos a preguntarle acá, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha habido? ¿Ya recogieron ustedes los heridos y cuántas personas? ¿A dónde están trasladadas? Porque la gente nos está preguntando a dónde los están llevando. Pues en el momento no, o sea, apenas estamos valorando. Nos ha dado direccionamiento por parte de Secretaría. Ah, bueno, pero están, digamos, con muchas afectaciones. ¿Cómo los ven ustedes? Pues en el momento los que tenemos nosotros están estables. No hay gravedad en el momento. ¿Y más o menos cuántos heridos están? Aproximadamente tenemos ocho heridos. ¿Ocho heridos? ¿Las personas que tienen aquí? En el momento aquí tengo solo dos lesionados. ¿Qué lesiones presentan? Trauma en miembros superiores y una herida en la cabeza. O sea, no es algo grave en el momento los de nosotros. Los otros sí están... Claro, porque es cuando los heridos, precisamente, las personas, los pasajeros caen, se parte el transmilenio. Sí, la muchacha que yo tengo fue cuando se partió el transmilenio y cayó en la mitad del transmilenio. ¿Y usted tiene información de qué fue lo que ocurrió? Dicen, ellos nos manifiestan que estaban en el momento, pues, pararon a recoger el servicio de ellos cuando se partió y ella cayó al vacío porque otro transmilenio le pegó por la parte de atrás y partió. Exactamente, el transmilenio que les vamos a seguir mostrando, el bus articulado, se divide en dos, se divide en dos, producto de un choque. Y así es como queda en este momento. Los pasajeros que iban en la parte central de este articulado caen al piso, sufren los choques y es producto, pues, de todo lo que sucedió, producto del choque de los dos articulados. Repetimos, varias ambulancias, totalmente colapsado el servicio de transmilenio en este sector del sur de Bogotá. Personal de cuerpo de bomberos está haciendo la respectiva investigación y recogiendo aquí, pues, parte del transmilenio que, como ustedes pueden ver, quedó dividido en dos partes, producto de un choque. Vendrá la investigación. Mientras tanto, los heridos serán trasladados a diferentes centros asistenciales aquí del sur de Bogotá. Ya está el personal de transmilenio y ya hay mucha gente aquí que está averiguando por sus familiares y también personas que observaron y que vieron acá lo que ocurrió. Usted acaba de llegar acá. ¿Cómo ve este accidente? Que se partió un bus de transmilenio acá. ¿Qué nos puede contar? No sé, estoy viendo y lo veo como raro. O sea, que un bus de transmilenio se parta producto del choque. ¿Qué piensa usted? Pues, no sé, ¿qué pasaría? Hay muchas personas, pues, que vinieron aquí a observar, a averiguar por sus familiares y en este momento, pues, siguen las investigaciones, siguen el cuerpo de bomberos trabajando aquí sobre la autopista. Sus, repetimos, es la estación de la alquería. En este momento, pues, están detenidos todos los buses y siguen trabajando. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre acá y vamos a dejarles a ustedes en estas imágenes de lo que ocurre en este momento aquí en el sur de Bogotá. Julián Ríos, Noticias Caracol. Es una noticia en desarrollo. En nuestra emisión del mediodía ampliamos lo que ha ocurrido allí en la autopista sur. Este accidente que involucra a un bus de transmilenio que se partió en dos producto aparentemente del choque y ha dejado, según las autoridades, nueve heridos que han sido atendidos allí, en la zona, en el punto donde han ocurrido los hechos. ¡Gracias!